Bienvenidos soy Crazy Shu y en esta guía, bueno en este vídeo vamos a hablar de la espada de Morgoth. La espada de Morgoth es un espadón curvo y la verdad creo que no era la gran cosa, la había probado antes, pero no me resultaba muy buena de por sí, pero luego del último parche, al parecer la mejoraron y la verdad que me animaría hasta decir que puede llegar a convertirse en una de las armas más fuertes para determinadas circunstancias. Como pueden ver, el arma tiene dos ataques seguidos que hacen una explosión y lo que tiene es que el daño que hace es muy monstruoso y encima tiene un gran salto hacia adelante para hacer el primer ataque. Como pueden ver, el problema es lo que está pasando ahora. El inconveniente con este arma es que cuando estamos cerca de los enemigos es difícil de invocar, pero cuando nos alejamos un poco y lanzamos los dos ataques consecutivos, logramos un mejor resultado. Entonces creo que es un arma tal vez algo situacional, yo de momento vengo utilizando Ríos de Sangre. Ríos de Sangre es un arma que sirve para casi todas las circunstancias y la verdad estaba buscando algún otro tipo de arma que pudiese usar de la misma manera. Este arma no aplica exactamente de la misma forma, pero creo que con el estilo indicado puede llegar a ser muy, pero muy OP. Por supuesto consume muchísimo mana. Esta consume bastante más mana, por lo menos a mi parecer, que es lo que consume el Ríos de Sangre. Pero el tema es que este arma produce un stand que es bastante poderoso, por lo tanto podemos atacar a grupos de enemigos y dejarlos aturdidos por más tiempo, inclusive enemigos más grandes y también tiene una muy buen área de efecto porque en sí tenemos el golpe principal y el golpe secundario. Como pueden ver, me estoy lanzando desde lejos a golpear al gigante y la verdad es que ese aturdimiento que produce no solamente tira a los enemigos que tengo alrededor y que está molestando, sino que también tira a los enemigos grandes como el gigante. Creo que ahora este arma está en un mucho mejor estado y realmente creo que se podría jugar toda la partida con este arma, con la espada curva de Morgoth. La he comparado con Ríos de Sangre y la verdad cuando me pongo a ver en sí, a la par los resultados, es bastante, bastante similar a términos de lo que puedo lograr, o a términos del daño que puedo hacer. Pero la verdad es que es una cuestión de técnica también. Me gustaría saber si alguno de ustedes probó el arma, si alguno de ustedes probó la espada de Morgoth. Si realmente les gustó, si la usaban antes, si notaron algún cambio después del update, porque la mejoraron, pero capaz no es un cambio significativo para ustedes. Acá estoy usando el arma que siempre uso, el arma para New Beast, como le dicen, y el arma para New Beast no aturde tanto a los enemigos y me deja en alguna posición desventajosa en determinadas circunstancias, pero la cantidad de daño que hace y el arco amplio que tiene es increíblemente genial. Ríos de Sangre probablemente sea para mí la mejor espada del juego. Sin embargo, la verdad, voy a empezar a prestarle atención a la espada de Morgoth porque creo que la voy a empezar a utilizar en algunas circunstancias porque parece ser bastante, bastante efectiva para lidiar contra determinados enemigos y ahora creo que sí es un arma digna de un semidios y un arma OP. Pero déjenme inscrito en los comentarios qué es lo que piensan ustedes de esta espada, si les gusta, si no les gusta, si la usaban, si no la usaban. Y como siempre les digo, damas y caballeros, consideren suscribirse si el contenido es de su agrado. Voy a seguir sacando ingentes cantidades de contenido de Elden Ring sobre absolutamente todo. y también recuerden que está el link de la página de Patreon, que es la única forma en la cual puedo seguir manteniendo el canal porque es el único lugar del que puedo llegar a obtener algún tipo de aporte de momento. Así que chequenlo si pueden, les agradecería muchísimo. De momento muchachos, paso a retirarme, les dejo un par de vídeos y nos veremos la próxima. ¡Gracias!